La idea de la teórica es introducirlos un poco en el formato del libro de álbum para que lo conozcan, para que en principio enseñamos qué es un libro de álbum, qué no es un libro de álbum, y cuál es su función, cuál es su papel dentro del mercado, cuáles son las partes que lo componen y cuál es su proceso, lo que pone es el proceso de creación. Así que vamos a ir haciendo un pequeño sacradito de cada uno de esas partes, como para introducirnos a este trabajo práctico 1-3, que nos toca a la vez hacer la semana que viene. Así que bueno, arrancamos ahí con la teórica. En principio lo que vamos a hacer es preguntarnos qué es un libro de álbum, qué es un libro de álbum, lo que yo estoy haciendo. ¿Alguna instancia de la carta se pide que no? ¿Ahora que dice nada? Libro de álbum, texto de álbum 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 de álbum? Como pueden ser de una de las figuritas o de tres estampas, igualmente. Y de alguna manera el libro álbum viene a congeniar estos modelos de álbum. O sea, voy a creer la palabra escrita y voy a creer la palabra escrita. Yo le agregaría una cosa más a la definición que tiene que ver con la necesidad de una cosa o la otra. Incluso puede pasar de que el texto es de táxi. O sea, un libro álbum ideal, podríamos decir que, si yo leo solamente el texto, como por ejemplo se trata de rodarme uno, Buenas noches luna, buenas noches luna, buenas noches la luna que está en la ventana, buenas noches la vaca que salta por encima de la luna. Como verán suena un poco más como una canción, que algún libro escrito sea álbum de álbum, pero digamos que nos falta como toda otra parte que tiene que ver con la riqueza visual, lo que va a estar producido en la imagen. Entonces, en los libros álbum lo que va a pasar es que va a haber una necesidad, o sea, no vamos a poder presidir ni de la imagen ni del texto, y en algunos casos incluso vamos a poder presidir del texto, pero no del texto que esté por debajo de la imagen. O sea, si va a haber, como le hemos dicho en las primeras técnicas, una ilustración siempre se apoya en un concepto, en un texto, entonces a veces puede ocurrir, por ejemplo en algunos libros, se me ocurre por ejemplo uno que se llama los botones del elefante, que es claramente imagen, donde uno ve un recorrido de escenas, donde la izquierda se cuenta simplemente con las imágenes, eso no quiere decir que no haya un texto detrás de la polla. Generalmente los textos, si nosotros los tipiamos en unas menojas a cuatro, o por ejemplo en una cadilla, o sea, como 16 menores. No hay un líquido definido, por ejemplo, de cantidad de páginas, con respecto a los libros a distintos tipos de libros álbumes. Como para clarificar, creo que no sería un libro álbum, por ejemplo un manual, ¿qué ocurre con Manuel? El Manuel tiene texto y tiene imágenes, pero yo a Manuel le saco las imágenes, el texto sigue siendo informativo, o sea, no hay una necesidad de una cosa y la otra. ¿Conoces esos libros de la editorial de The Shitter? Los amarillitos de la editorial de The Hood, ese tipo de libros que tienen como un choco de texto, y cada tanto una escena que se cuenta ilustrada que lo que viene pasando y se pone la frase abajo, porque conocen esos libros. Bueno, eso también sería un libro ilustrado. Un libro ilustrado no necesariamente entra dentro de la categoría de The Hood, libro álbum. Hay un montón de libros, por ejemplo, la colección de Marco Vapor, de C&M, que tienen un montón de ilustraciones, pero no llegan a ser libro álbum. Podemos tratar de definirlo también por el target, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, los libros ilustrados son para chicos, son para que puedan leer los chicos, y la verdad que no necesariamente. O sea, puede ser el caso, en algún caso, pero nosotros no necesariamente. Entonces, una cosa que también tenemos que... que le están dando es el tema de que los libros ilustrados son solamente para chicos. Lo que ocurre es que con el formato del libro es que es un formato muy rico, que arrancó en principio, podríamos decir, más o menos, en el año 1760, como para correr una época, que fue cuando se editó el libro Margoose, que se llama Marganzo, que es un compilado de textos por John Newell. Y él lo que hizo fue compilar un montón de canciones tradicionales, y lo que pasa con muchos libros instanciales en el siglo XVIII y XIX, que no son de un autor particularmente, sino que son un compilado de textos. Que después se la daban a un personaje como Walter Crane para que ilustren algunas escenas, como decíamos antes. Pero, apareció Randolf Caldecott, que es un gran ilustrador del siglo XIX, que a partir del año 1976-1978 empezó a trabajar con unas propuestas de libros que eran muy diferentes a las que se estaban trabajando antes. Como siempre, esta es como una convergencia de un montón de cosas de cosas que se van dando más claramente. Por ejemplo, la revista Punch, una revista inglesa, donde había ilustración, donde había sátira, donde se ilustraban como eventos políticos. Y de golpe, por otro lado, vienen estos libros de canciones infantiles, y de alguna manera chocan, y esta persona da con algo que es muy distinto a lo que se estaba haciendo antes. A Randolf Caldecott lo van a estar igual que lo busquen, en un montón de material subido online, así de tener esta descripción como está esta imagen, donde pueden ver los libros completos, y que vean la maestría con la que el tipo, los primeros libros que se hicieron ya eran obras maestras. O sea, como pasa, a mí siempre me gusta hablar de la música, y el video como pasa en la música, yo las primeras obras que se conocen son obras maestras. Inclusive lo primero que aparece, lo que quiero conocer, los libros que se han animado en la cartoon Mickey, son asombrosos. Y realmente son personas muy talentosas que logran andar con, esto que decíamos antes, con un formato, con un formato que no es. El formato es la expresión de un artista encontrando algo nuevo, un lugar nuevo donde hay que visitar su obra. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hace Caldecott. Fíjense que, si yo leo solamente la frase, que es, los vecinos inquietos corrieron, si vemos, la frase sola, la frase no dice nada, pero al igual que vemos estas dos imágenes tanto la identificación también con la vigneta, y el sentido de eso, se amplía un montón. O sea, ya queremos saber qué es lo que pasó. Este libro se llama, La elegía de un perro, un perro loco que murió, que la elegía acabó, un perro rabioso muere una persona, y en vez de morirse la persona, se pone el perro, porque así era la persona. una especie de político que tenemos. Entonces, como les decía, está vinculado a esa cosa más política, más satirada, de la cultura del momento. Si podemos poner como un hito, que ya lo vamos a ver más adelante, así como ocurre con la música, en los sesentas aparecen los Beatles, podemos decir que en los sesentas aparece Boris Sendak, no conocen a Boris Sendak, cuando viven los monstruos, y a veces viven una película, no sé. Bueno, si no conocen el libro, o si persiguen casi todas las teorías, tal vez bueno que lo conozcan, lo bueno de cómo conocer es el libro fundamental que hacen al formado. Un libro, por supuesto, que es una cosa que está atravesada de historia, que no es un objeto aislado, sino que es un objeto que se comunica con el resto de la cultura. Entonces, el formato del libro siempre es un formato muy permeable, adelantada y salida de distintos otros formatos. Como puede ser el cómic, el superficie, las artes, como decíamos, el cine, en un primer momento, vieron que, yo que habíes, habló sobre el tema del ritmo, o sea, el tema del movimiento. No sé si alguien vio, por ejemplo, la película El hombre con la cámara de cine, en la que, de vuelta, es una de las primeras películas documentales que existe, hay tanto movimiento, y de alguna manera, estos libros también se van apoyando en esos descubrimientos técnicos, en el proceso de los actores, en el trabajo de personas como, por ejemplo, Basta de Quito, Chablini, todos estos grandes autores, sobre todo, a partir de los 50, fueron como adaptadores de esencia de la cultura de ese momento. Algo que tiene la tradición, que viene el libro, que tiene un encuentro, también, onnográfico, por eso, al menos, se interesa, acá en esta carrera, donde tiene esa necesidad de reproducirse, donde, también, se lo, colecciona, de, ya hace mucho en el tiempo, de sus inicios, ya la conciencia, del valor, de ese objeto que se está haciendo, por ejemplo, hay un autor, que se llama, Mediendorfen, donde publicado, en el apellido, eh, que tiene como, partes móviles, eso está hecho también, desde 1890, más o menos, eh, y, ya en ese momento, ya se coleccionaron esos libros, hay gente que, estaba pasando de coleccionar arte, a coleccionar libros, eh, de religias. Ya se trabaja como, el libro como religio. Eh, lo cual nos lleva, como, a una primera consideración, con respecto al libro, que tiene que ver con, el proyecto gráfico. O sea, el proyecto gráfico, va a ser esa totalidad, de la que estamos hablando, en donde, confluyen, un montón de cosas, tantas que, incluso, es muy difícil, de lograr pasar todas. Eh, en donde van a empezar a jugar, un papel muy importante, cosas que ven, que hacen al libro, también. ¿Está? Por ejemplo, lo que decíamos, conexión con el cine, conexión con los videojuegos, conexión con, eh, la televisión interactiva, con los dispositivos móviles, o sea, hay un montón de cosas que, van más allá, de que nosotros, a priori, entendemos con un libro ilustrado. Sí, hay un montón de libros, ahora, donde uno puede, poner el teléfono, en el medio del libro, y, animar a los personajes, hacerlos interactuar con, eh, con lo que esté impreso. Entonces, eh, quería dejarles, estas palabras de, eh, de esta persona, un poco mayor, eh, que nos entran un poco en esto, que tiene que ver con el proyecto de la foto. Donde, a veces, se preocupa por, el gramaje del papel, la tipografía, el tamaño, la tipografía que se usa, la forma en cómo interactúa la imagen con el texto. O sea, es un lenguaje que, va dialogando, por lo que se cuenta, y con la imagen. No es una cosa, aislada. También, eh, la manera en que se produce, o sea, la manera en que se imprese, se imprese una tinta, dos tintas, a cualquier ironía. Si esta, es una obra de, muy mala calidad, o de, muy buena calidad. Eh, si es una edición de, cinco mil ejemplares, si es una edición de veinte mil ejemplares, si es una edición de cinco ejemplares. O sea, hay algo que va más allá, de lo que se está mostrando dentro del libro, y que tiene que ver con ese tratamiento de, algo precioso como objeto. Pensemos que, eh, hubo como una especie de pánico, cuando vino el 2021, de que, bueno, el mundo iba a terminar, el mundo iba a estallar, el chat, el asistir de la historia, y nadie iba a leerlo más. ¿No? O sea, todos íbamos a estar con dispositivos móviles, y viniendo a la facultad, cuartel de transportación, ¿no? como hacemos, dos días, y ahora estamos poniendo, las faltas para la transportación, que se incluye todo, un poco más. Entonces, eh, eh, ¿viste? 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 Exactamente, muchas gracias, muchas gracias. Es por un libro, especialmente disperso. Entonces, la gente, las editoriales, sobre todo, pensaban que los libros no se iban a avisar más, y que, y la, 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 la tágica iba a morir. El otro día, la, la, la feira del libro, no sé, pero la futura de la feira del libro, no hay, piso de muerte del libro, no sé si se encuentra, ¿no? O sea, el libro sigue estando, ¿no? ¿Vieron los stamps, de e-pubs, de libros digitales? Yo no vi ninguno solo, o sea, no sé dónde está. O sea, probablemente tiene que internet y distinta feira del libro, ¿no? Pero, digamos que la lectura del libro sigue estando, porque el vínculo, histórico que los hombres tienen, con la lectura del libro, eh, y, porque era con el libro algo, ¿no? O sea, uno imagina, eh, uno dice, bueno, papá, yo soy un niño, a apuntarle un punto a la cama, espera que, espera que enchufo la paz, y le cargo los plugins para, el pibe ya se rompió, ¿no? Sigo como he visto de siempre, llamar a los niños el pibe, ¿no? que tienen historias anteriores, ¿no? los niños, su doble, antes de que el papá le rompe el punto, ¿no? Entonces, eh, vemos que el libro es una cosa como muy inmediata, y que tiene toda esta cosa de precioso, de gráfico, de impreso, está esta cosa de la gran tinta, que me llaman como de, que como mal, a veces ya tengo los problemas, no, tengo muy mal dolor, eh, también son como un lugar de expresación estética, que es muy distinto al que uno tiene en la pantalla, Entonces, cada vínculo con el libro es completamente diferente. Tiene imágenes virtuales. Entonces, lo que yo les quiero remarcar en este momento, vamos a ver unos proyectos gráficos muy fuertes, o al menos tienen bastante identidad. Es que una de las primeras cosas que ustedes tienen que plantearse cuando empiezan a trabajar en el libro, es justamente el proyecto gráfico. ¿Qué implica? ¿Cuántas citas va a tener? ¿Qué tipografía va a estar usando? ¿Cuál va a ser el formato del libro? No sé si lo veías en este libro de librerías, mide más o menos la mitad de esta mesa. Es un libro bastante grande. Hay una edición póker, que obviamente no es lo mismo, si me digas así, chiquitito de 10 centímetros, no es lo mismo que un libro de 40. Y sobre todo por el uso del espacio de planos. Un andar de la muerte en un lugar muy naif y muy permeable para los niños, uno está caracterizada la muerte. Otra de las cosas que uno puede tomar decisiones en el proyecto gráfico. O sea, si uno va a ir hacia el arco de la fósil, si va a ir hacia un lugar más naif, si va a ir hacia un lugar más oscuro. O sea, son decisiones que uno empieza a tomar, que son más globales y más conceptuales, que después se transforman en decisiones gráficas. Lo que ocurre es que uno genera identidades, genera sistema, de alguna manera que uno genera identidad del sistema, pero una marca. Ah, porque uno no tiene que hacer, por ejemplo, si va a ser el libro que viene entre la idea de un banco, por ejemplo. Una cosa así, compleja como eso. Uno toma determinados lineamientos, estudiar cómo es el concepto que hay por detrás de ese cliente, en este caso de los clientes sería el libro o la historia en sí, y no trabaja en función de eso. Por suerte, también tenemos una cosa que quizá me faltó decir antes, es que el libro, además de todo, es un película con una extensión artística. Eso es cuando reforma la cosa. Pero todavía está permeable a que el mercado nos trate como artistas. Si nosotros tenemos la valentía y la capacidad para llevarlo adelante. Obviamente, no se dan ilusiones, no todos los libros son antes, yo creo que hay muy poca cantidad de libros en la historia, que son obras maestras y que son obras de arte, en ese formato, en ese formato en particular. En otros que son simples, si te vamos a comerciarles, como van a apreciar, como van a comprar un librito, imitación Disney en la calle corriente por 10 pesos, ¿no? También a veces pasa que el tiempo dice que es arte y que no es arte, lo que pasa es que por ahí, en su momento, no son consideradas arte y, pasado el tiempo, tiene una retrospectiva, una muestra del MoMA, o sea, pasaba la comandos con Tommy Unger, no conocían el uso del dibujo del MoMA que estaba hace poquito, una muestra de aquí. Tommy Unger es el único, casi el único ilustrador actual que le gustaba a una escena. Entonces, como para, es un editor y el favorito también. Sigamos un poquito cambiando algunas imágenes. Como por otro, cuando yo les muestro un libro, les muestro el otro, son saltos abismales de libertad y de decisiones gráficas, en este caso, trabajando con pintas planas, con pintas opacas, con un registro de trazo, que se ve como bastante rugoso, a diferencia del otro, que para él es un poco más de lápiz, un poquito más limpio, bastante bestia. Quién se ve la incorporación de la tipografía, una tipografía que, estoy hablando de un dibujo a los gritos, que se está cantando de alguna manera como si canta, es un blues, o sea, que hay algo de la música del blues que está viniendo a esta especie de poema, canción, de Yauduil. Lo que pasa con estos proyectos es que, si nosotros vamos, dentro de una semana, a una librería, y lo podemos hacer, es esa que vimos en la teoría, como que enseguida nos detectamos. Tiene tanta identidad que nosotros podemos incuminar la baleada fácilmente. Y eso sería como uno de los primeros desafíos que nosotros como diseñadores, es poder atrapar al lector ya directamente en la batería. Fíjense que el archivo gráfico puede incluir un montón de cosas, como por ejemplo, sobrecubiertas, tapas enteladas, repujados, dorados, dorados en la hoja, no sé, tapas afelpadas, todo lo que hay de presupuesto, ¿no? Si se imprime en China, o si se imprime en Alemania, es una cosa que se imprime en Argentina, es una cosa que se imprime en Argentina, es una cosa que se imprime en Argentina. La calidad de los libros argentinos no llega a la calidad de otros libros actuales. En cantidad, por ahí no, en cantidades más pequeñas no se puede llegar a la calidad de los libros actuales. Acá. Y una de las condiciones que tiene que tener el proyecto gráfico es que tiene que sorprender y tiene que diferenciarse. O sea, un proyecto tiene que ser distinto del otro. Si yo estoy generando algo distinto y algo novedoso, es muy probable que no esté haciendo bien mi trabajo en cuanto al diseño del libro. Por eso, también es tan difícil que a uno le elijan el proyecto para la edición, porque realmente tiene que resaltar dentro de lo que sería el mercado. Yo a veces hago una referencia del mercado como algo bastante infasta pero en realidad es como un diálogo que sí o sí tenemos que tener que está en juego entre el arte que sería algo más comercial como para la venta en sí del libro con un íntimo ahí en el medio de lo que tenemos que tener. Fíjense que la habilidad es un libro de André François un libro de los 50's en donde se usa el formato completamente amarizado como si fuese un sobre, las cubiertas de cartón como si fuese una caja como que las gallicas rodean versores son como si fuese un envío por avión y uno puede como en un calado en la cara del cocodrilo. Entonces, la persona que se encuentra se encuentra como que le manda un pobo un cocodrilo. Entonces, ya es todo un relato que no está puesto dentro de la historia de las palabras ni de la ilustración sino que está puesto en el proyecto gráfico. Uno inevitablemente tiene ganas de comprarlo porque ya se enganchó con la historia apenas vio el objeto. Entonces, para que sus proyectos consideren por sobremanera a ver de qué manera de qué una, dos, tres, cuatro maneras pueden trabajar sus proyectos como proyectos gráficos antes de meterse con lo que sería la pauta que les vamos a ver ahora a continuación. ¿Está? Hay propuestas que van más hacia el realismo, hay propuestas de ese es un libro de Curran y su mujer Han en donde es un lugar un poco más en serio donde son las manchas o trazos que apenas se acercan al proyecto gráfico y a la figuración. Una propuesta muy intensa la colocó. Fíjense, en este caso Beatriz Alemana que es una de las de las ilustradores actuales más importantes que también tiene un desarrollo de una variedad de estilos. O sea, esta cosa que nos preocupa a muchos ilustradores es que yo quiero tener mi estilo. ¿Saben qué? Beatriz Alemana que es una de las mejores ilustradores actuales y tiene todos los estilos que requiera su proyecto. O sea, ella desea un proyecto ve cómo puede mezclar la técnica con lo que está narrando y encuentra una manera de resolver que mezcla lo técnico con la con el texto que yo tenía que contar. Como verán, por ejemplo, esto se llama bichos en la manta y los procesos están hechos de felta. O sea, un material que de alguna manera permite a el material que está dando cuenta del texto. ¿Sí me querían hacer una pregunta? Ah, Beatriz Alemana es uno ha dedicado por el fondo de la cultura económica que soy muy económico, sí. No sé, sí. Eso lo fue. Yo no lo había intentado con el producto, pero ya no. Ya no lo hice. Fíjense, incluso, con esta imposibilidad técnica de trabajar el fieltro, cómo encuentran alguna variedad de los colores, las escalas de los objetos. Son cosas que estuvimos trabajando en los trabajos anteriores. en los trabajos. Fíjense, en la propuesta cómo trabaja luego el jugo humano péllico, si les permite la palabra, de la tipografía. O sea, la tipografía empieza a trabajar como imagen. Entonces, apenas veo esto, yo ya veo que declara, va a ver una canción, da algo que juega cucho, caerá un poco al culitos, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos de la comida, que habla de la muerte. Todo lo contrario. Habla de la acción, de la vida. Habla como de un recorrido de una voz en una ciudad, Va pasando de un lado al otro. Y va escuchando el ruido, como de oh, ese ruido de una llama, etc. Este libro, que seguramente muchos ustedes ya conocen, que está dedicado por Fundos de Cultura Económica, en donde el libro lo pone, cosa que por ahí no podemos hacer nosotros, como es un ejemplo para que lo veamos, un juego de animales. Entonces, ya el libro se vuelve el delictivo de lo que sigue. Como más posibilidades que la grabación del cine. O sea, uno podría poner, por ejemplo, objetos que se muevan, podría poner una trama de rayas que se superponen sobre otra trama y hacer jugar esas tramas para que se genere un efecto óptico. Hay un libro editado de un argentino que uno le pone con una máscara roja entonces oculta cosas, se ve solo el azul. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Uno puede jugar con sonidos. Obviamente, todo esto después va a parar la carpeta del presupuesto, ¿no? A ver si a ver si se puede hacer o no. Nosotros, para lo que explica la facultad, tenemos que trabajar para la mayor imaginación posible y olvidarnos un poco del presupuesto, un poquito nomás, lo que ustedes también tienen que hacer, porque no van a hacer un poco ninguna locura. Pero, preferimos, o sea, preferimos que vayan así ese lugar, más adaptado y no que se quede con el librito de 20x20 que estuvo el más seguro. ¿Está? Fíjense que, el formato 20x20 lo podemos usar todos, que es el formato mínimo que tendría que para entregar. salirse un poco de ese lado. Fíjense, este es un texto que dimos nosotros en la cárcel de algún momento, que es una resolución que habíamos contado en ese momento, que es en forma de tres. El libro se llama La ley que rompamos, como le contamos. Fíjense que ni siquiera es un libro que tiene ISB como todos los libros que es un código de barra me dio una especie de tarjetita. O sea, después, a donde lo he contado me dio baterías y me ha contado el mostrador. Si el libro me ha contado el mostrador, mejor que sí. No, se puede preguntarse. Pero, es que no hacemos una medida mínima una vez que trabajar. Pero, en el extremo no le puede llegar el proyecto. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito de la pauta y ver qué es la pauta. Si ustedes tienen alguna pregunta levantan las manos y me dicen si ahora está vuelto porque es la misma cosa que yo. Está bien. Entonces... Bueno, la pauta es este pequeño librito, este de closet, en páginas, en el que vamos a contemplar todas las cosas que van obligatoriamente, y a partir de esas cosas obligatoriamente tenemos que parar, vamos a tener como resultante la cantidad de páginas que tenemos disponible para usar. Entonces, vamos a enumerarlas así muy brevemente. Hay apenas en el descansador, pero no les tengo tanto. En este momento las vamos a ir revisando. tenemos la cortada, obviamente, y tenemos la contraportada, o sea, los papeles contratados. Tenemos en principio la 2 y la 3 que van a ser las guardas, como se van a ser también los end papers, los papeles que tienen, que se van a ser en principio. Tanto la 2 y la 3 como las dos anteúltimas de acá son las guardas. Ya vamos a ver qué funciones tienen. Y después aparecen los créditos y aparece la portadilla. La portadilla es una reducción de la etapa. Tanto los créditos como la portadilla a veces aparecen de distintas maneras. Ya lo vamos a ver. Entonces, piensen que cuando nosotros trabajamos con un libro trabajamos con plicos. Los libros, como ustedes sabrán, se pueden volar. Entonces, al doblarse, para después coserse, en el mejor de los casos, tienen 4 páginas. O sea, tienen 4 lados. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un libro, vamos a trabajar con 2, con 2 caras. Si no, vamos a trabajar siempre con 4 caras, 4 páginas. Entonces, cuando nosotros queremos agregar, imagínense que nosotros hicimos todo el proyecto y nos falta una página más. ¿Podemos agregar una página más? No, tenemos que agregar 3 páginas. Podrán ver, en algunas ediciones, muy, muy de lujo, donde sobran un par de páginas y uno se agarra la cabeza, diciendo, lo que habrán gastado en papel y tirado de la basura con esto, se deben matar, pero bueno, ellos eligieron hacer más. lo ideal sería que nos aportemos a los cuadradillos que se encuentran. En principio, piensen que un libro, lo que se conoce como cartoné, vieron los libros para los bebés, agarran los chupos, hay de tela, hay de cartón, ese cartón impreso, bueno, tienen 10 páginas. Hay distintos porque no se trabajan con despliegos, sino que se unen un cartón con el otro. Digamos que un librito de 10 páginas es como lo mismo, mismo que existe en el mercado. Un libro ilustrado que es muy, que apenas llega a formar el logo, que apenas tiene el logo, es de 32 páginas. ¿Está? Que incluiría 16 doble páginas, más o menos, y, las, en el cámar, ah, no está bien lleno de créditos. Esto no se desesperen por copiarlo, porque no es tan importante, porque yo simplemente para que lo vean, 32, fíjense cómo tengo, tengo la capa, tengo un atado de, de 8 páginas, otro de 2, otro de 8, y después se va escalando de esa manera, esto, porque como es más o menos la patina en vista, no le sale lo que se lo. Y si después lo quieren lo puedo compartir en las páginas de Facebook, luego no sé. Pero fíjense que siempre va escalando de a 4 páginas como decíamos recién. Entonces, ahora la pregunta sería ¿para qué demonios me sirve la pauta? ¿Por qué estamos obligados a hacer la pauta primero que es que nada? Entonces, la pauta no es un dibujito que yo hago para tratar de engañar al profesor para que se crea que estuve trabajando, sino que es mi herramienta de trabajo para comunicar mi idea del libro. O sea, si yo quiero transmitirlo, imagínese que yo vengo con una pila de papeles todos abollados de distintos formatos, se los pongo arriba a la mesa al editor y le digo, bueno, esta es mi idea. No, pero tengo otro dibujito más acá en el bolsillo y otro más en este cuaderno. Imagínese que el editor no entiende absolutamente nada. Entonces, para poder comunicar la idea lo que se hace es se arma una especie de mapa que sería esta pauta donde se hacen unos conceptos muy rudimentarios muy pequeños no por eso poco claros o sea, bastante claros de cuál es la idea que se quiere transmitir con las ilustraciones. Fíjense que en la pauta no van a entrar cuestiones técnicas. O sea, no van a entrar cuestiones de si estoy usando agotarela, si estoy usando un fibrón si lo voy a escanear y lo voy a reproducir de qué manera. Pero sí puede entrar algo de color. O sea, va a haber una figuración producida de lo que yo quiero proponer en la página piense que va a llegar tranquilo, re chinito, ¿no? Una figuración de lo que yo quiero poner en la página, una idea de composición, una idea de dónde va a ir el texto puesto y después lo que debería ocurrir es que a medida que yo voy trabajando en la propuesta del libro yo tendría que ir reeditando esa pauta. O sea, que yo hago la pauta una vez, me quedo con eso y listo. Pero, ojo, porque cuando yo termino la pauta lo mejor es, imagínense como esa familia que se va a dar vacaciones y dicen, bueno, vamos a vacaciones y cuando están yendo así están por llegar y dicen, sí, si pasamos por negochea, un poco por allá y bueno, cuando van a negochear porque cuando van a negochear se le hacen, se le gastó la nafta, no sé. Entonces, lo que ocurre es que cuando uno ya tiene un plan, lo mejor es ejecutar ese plan y obviamente siempre hay un poquito de cambiabilidad de cambios, pero la idea sería mantenerse a ese plan. Entonces, no es que no va a ser la pauta, ahí queda, sino que uno va evolucionando el proyecto con la pauta y por lo menos nosotros vamos a trabajar hasta el fin del proyecto, no del libro, hasta el fin del proyecto. O sea, nosotros vamos a terminar en un proyecto que muestra un par de nueve páginas acá para retiración y la pauta. La pauta terminada. La pauta terminada le va a permitir a un editor leerla así como nosotros podemos ver que hay un montón de monos que se están pasando objetos, lo que les son. ¿Ven, por ejemplo, cómo se hizo el cartazo de la imagen final? No está muy buena la ilustración, el color está bastante y en la cabeza pero está bastante clara cómo pasa de esa composición a una imagen terminada. ¿Está? Vamos a ver algunos ejemplos. En el camino de esto siempre conviene hacer lo que decimos un mono. El mono no es solamente si deja de consumir drogas. Sino también estos cuadernillos que no va haciendo lo que debería es agarrar bien esos ganchitos escupidos. Justamente está bueno para agarrar papelitos y ir poniendo y sacando y actualizando la propuesta del libro. O sea, podemos tener lo que sería una pauta y además ir llevando un dibujo o una propuesta ya o cualquiera lo que sea un poquito más cercano al tamaño por lo menos en la mitad del tamaño para ir verificando cómo eso funciona. ¿Está? ¿Qué pasa si yo hago mi propuesta del libro y hago solamente las imágenes finales? Entonces, eso es lo que lo que está haciendo. Y el editor dice no me gusta esto. Cambiarle todo. Entonces, uno se mató trabajando con una cuadriguera, pasándole el tibre encima, sacándole una gelé y después resulta que tendría que hacer mil cambios no en lo técnico, sino en la composición. Porque el editor no le gusta la composición porque no traía bien el texto, porque no se leía bien, lo que sea. Entonces, la pauta es la manera de ahorrar tiempo de trabajo. Nosotros, como tenemos muy poco tiempo en esta cursada, tenemos que comprimirlo y dejarnos crear también la pauta. Este es un ejemplo de post-taque que les sugiero que se metan en su página, que se meten en su Facebook, que lo agreguen como amigo. Sube un montón de propuestas de... como pasos previos de sus libros. Entonces, está bueno verlo ahí como medio en vivo como él va generando su libro. Esto es una propuesta de lo que decíamos antes, del Mono. O sea, esto es un Mono. Esto es, la pauta llevado a un nivel un poco más terminado en cuanto al dibujo. ¿Está? En este caso está aquí trabajando en Photoshop 3. Agarro todas estas imágenes, abre el Photoshop 3 y empieza a pintarlas con gradiente. Es una cosa fabulosa. No sé si alguien lo conoce a post-taque. Es un gran inventor americano. Yo la tengo que ir a ver. Y por eso usa el Photoshop 3. No, es 3. Es 3. No sé qué máquina tiene, pero le alcanza como para hacer toda su... su existencia. Entonces, si bien yo no veo cómo está terminada la imagen, tengo una idea de cómo va a recorrido el texto, por ejemplo, hay dos veces o no. Entiendo que es una pausa en el ritmo. ¿Está? Entonces, lo que vamos a aprender en la pauta es el ritmo de nuestro relato. ¿Está? La narración sería lo que dice el texto. Y el relato es la manera en que nosotros componemos las imágenes para contar ese texto. Vamos a leer esta pauta. ¿Vale? Para que vean qué fácil es leer esta pauta. Incluso ni siquiera tiene texto y la podemos encontrar. Hay dos hermanitos en la pieza, viene a la mamá y se tiene que ir a dormir. Ellos no se van a dormir ni empiezan a jugar con las sombras, empiezan a hacer dinosaurios. La sombra de dinosaurios se escapa de sus cuerpos todo bastante en el disertio, ¿no? Muy de los 70. Y se escapa y los chicos se preocupan. ¿Por qué? Porque el dinosaurio va a ir a comerse a los padres. ¿No? Esto de montar al padre es un típico del crecimiento de las niñas. Son ragochitas. Entonces, tiene tanto hambre que a veces se van a comer y todo. La mamá lo ve. El dinosaurio viene a comer. Fíjense cómo está compuesto. Los chicos atrás de la mesa hay un elemento que los protege del dinosaurio. O sea, es una composición que se entiende, que está narrando, que está contando. Ellos empiezan a aprender a ver qué hacer, empiezan a jugar con ese juego de manos, enganchan a la sombra, vuelve a componer la sombra con el monstruo hasta que logra deshacerse del dinosaurio. y cuando se deshacerse del dinosaurio se quedan dos tiros y papá y mamá aprovechan para dejarnos en un orfanato. que se deshacerse y no se deshacerse de la sombra. Ehhh, nada, bien. Y ahora, ¿esto qué pasa? A ver, vamos al cine porque no hacen esta película. A, a ver, la película de cine. Esto es, para que yo os entrego un buen ejemplo, es una pauta de color que hace el querido Blue Romano. De vuelta, le recomiendo blueromano.blogspot.com para ver los trabajos de dirección de arte es el trabajo que hace un director de arte de una película. A todos los señores podrían que la película fuera así y no como para después en 3D. ¿Ven cómo uno puede ver el ritmo de las películas? ¿Cómo van cambiando? Por ejemplo, miren, de gris a color o ahí de la gris a color de color de la gris que antes son también bastante rotundos. Cuando está con la pauta y sin la mujer, cuando aparece el fuego, cuando aparece la acción, en la gris está el fuego y después se contrasta con una cosa como más. O sea, uno puede hacer esa pauta también con el color. Uno ya puede comunicar color y para que vean cómo son estos bocetos fueran unos bocetos hechos con cuacos. Uno, libertarios, pero con eso no había realizado. Se han hecho con mucho talento. Fíjense que la condición lo que hace es dividir en el plano 2. Por ejemplo, el viejo, el joven, el triste, el contento, el oscuro, el luminoso, lo que hace, como divisiones, como bien, bien claras, y eso ya se ve en la pauta que va a ser la pauta del poder. Nosotros con el piloto tendríamos que poder hacer exactamente lo mismo. Fíjense cómo narra este relato. No nos llegamos, entonces no llegamos a la luz, estamos diciendo que falta su mujer. Se muere la mujer. Como verán, los textos para chicos son hablar de la muerte. El arte está muy relacionado con la sensación de muerte. ¿Vos no me pongas así en esto? Es así. Fíjense de esta progresión. Creo que me falta una en el medio que es una gran decisión. Fíjense de haber un montón de blogs que hace aprender un blog solo. Comunica un montón y uno ya lo entiende. Bueno, una cosa con respecto a la pauta. Voy a hacer un llamado a Mauricent de vuelta. Mauricent lo que dice es que se pone a dibujar sus libros lo único que le importa es el ritmo y el baile del personaje de la página. O sea, cómo el personaje se va relazando, cómo se va moviendo, si está arriba, si está abajo, si está lejos, si está triste. O sea, todos esos desplazamientos ven el cuerpo del personaje. O sea, si nosotros ponemos en una pauta todos los personajes de frente y de costado, pero así. Y así, muchos van a votar. Entonces, tenemos que jugar con la composición, con el dolor, con el movimiento de esa composición, con el movimiento del texto, jugar con la composición. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a meternos un poquito con lo que sería el análisis del texto para la pauta. Muy, muy, muy bien. Como ustedes recordarán, cuando se bajaron en la munte, en el texto de Roldán, había un par de textos que hablaban sobre el análisis del texto. Entonces, no pueden empezar a trabajar el libro sin llevar adelante esa ficha y tener en cuenta todo lo que se dice ahí. ¿Verdad? No hubiera acaso volver a repetir todo eso. Entonces, un pregreso también. Podríamos decir que hay como algunas opciones para encargar una foto así de manera muy general. Una sería, por ejemplo, responder al texto al cual se le espera. O sea, tal cual como se le imagina el escritor. Ponemos un ejemplo, o sea, el señor de los anillos. De hecho, el señor de los anillos está ilustrado todo el mismo, ¿no? ¿Sabes? Yo lo imaginé así, lo dibujo así. ¿Cómo es? ¿Pisó la película? ¿Cómo es? ¿Pisó la película? ¿Cómo es? ¿Pisó la película? Lo dinchaba si le hacía una oreja más grande o una oreja más chiquita a cualquiera lo hacía exactamente como se lo imagina el autor. Entonces, sería una opción de trabajo. Otra opción sería resignificar lo que está escrito. O sea, cambiar el espacio o el tiempo que sucedió. Me refiero a la notación. Por ejemplo, tiene capricita roja en vez de pasar por el bosque que pase ese cortil. ¿No? Sería un cambio de la ocasión o un cambio de tiempo. ¿Ok? La capricita roja es que, no sé, desde el día de hoy entonces estamos con otra decoración con otro otro peinado. ¿Ya está? O modificar la idea más obvia del personaje. Por ejemplo, sigo con capricita roja ¿Vieron eso? Así que, como el famoso chiste de capricita roja del paquete de pastillas, ¿no? No me voy a dar la retina acá, por favor. Me conoce. No se lo puedo. No se lo puedo. No puedo. El detalle es el colegio. lo tenemos que saber. El perro puedo decir que la que es la mala es la cruzita roja y no es loco. Entonces ahí estoy haciendo no estoy cambiando la historia pero estoy modificando a los personajes. ¿Verdad? Sería como otra manera de encargarlo, pero ya no es que me quito un poco más con antes, ¿no? Otra opción sería equilibrar el lenguaje escrito con la ilustración. O sea, a través, equilibrar la ilustración al lenguaje escrito. O sea, que haya elementos que hagan que el texto sea inseparable de las ilustraciones. Nosotros vamos a tener que trabajar un poco en este rango, ¿no? ¿Verdad? Nosotros sabemos que el personaje sea ese personaje y que de golpe no pueda ser otro personaje más. Piense en un texto que dice, no sé, Jainito fue a postular papás al mercado. Entonces, de golpe nosotros hacemos una propuesta donde Jainito tiene ciertas cualidades estéticas que de ahí en adelante ya Jainito no puede ser de ninguna otra manera más. O sea, le damos un espacio-tiempo, lo creamos, a nuestra voluntad de buscar esta identidad que ya nadie más puede volver a ser ese. mismo personaje de nuestra patria. O le damos un juego que ni siquiera el autor se imaginaba. Por ejemplo, el texto nunca dice que Jainito se infecta un helicóptero y sale volando y se va a comer ese helicóptero. Entonces, dice, Jainito vamos a poner el pan. Entonces, Jainito bombillando un cajón de manzanas y poniendo no sé, un torpedo atrás del cajón de manzana y sale volando el pan. Eso no estaba en el texto. Yo no estoy agregando. ¿Se entienden? Y la otra sería como generar una ficción por encima del texto. Esto sería como trabajar con el metalenguaje. Les pongo cuatro ejemplos de estas cuatro variables para que se entienda más esta última. Imagínense que yo tengo la frase aquí vengo viajando con mi padre. Es una frase bastante normal. Lo que se esperaría el autor es que le busquemos un autor con un papá quedando su pipa fuera una cosa muy tonta muy pintura. Y atrás la granita viajando con su padre. Esto sería como la primera instancia más obvia. Aquí vengo viajando con mi padre. Imagínense que yo pongo al padre que maneja un carro tirado por un caballo y la nenita va con un chanchito tipo B arriba de un montón de basura. Entonces estoy haciendo lo que decimos antes cambiarlo un poquito de espacio aquí. ¿Está? Si yo vengo viajando con mi padre y tengo una imagen en donde hay una serie de las de cuarenta años o veinticinco y hay un psicólogo que nos nota que estamos diciendo otras cosas concretamente inventando respecto al texto. Y si yo vengo a saber una frase que vengo viajando con mi padre y tengo un diario de viaje y tengo una maleta ahí ya estoy como contando la historia de la historia. ¿Está? Hay un libro muy conocido que muestra desde la entrada como las personas son actores de un circo. Entonces cuando abrimos el libro lo que vemos es la actuación de esas personas que son actores del circo. ¿Quieres la idea? O sea, no estamos viendo una interpretación del texto en nuestro dibujo sino que estamos viendo la interpretación de la interpretación o sea, un metalinguaje. ¿Todo esto que es el dibujo tan volado y tan loco? Nosotros los profesores vamos a funcionar como editores y vamos a ir verificando qué tan alejado o qué tan posible que son propuestas con respecto a lo que nos planteamos. ¿Está? Lo que se pueda o no editar. Sí, eso en general es una tarea de un editor. Eh... Después vamos a decir que también vamos a poder trabajar de vuelta con los personajes como... pensándolos como vectores. Personajes. Ambientes. ¿Qué objetos trabajados como vectores? Piensen que siempre en un libro tiene que haber un recorrido. Si se acostuman por ejemplo a ver películas estamos a ver siempre la primera escena de la película la primera que aparece en pantalla y lo último que aparece en pantalla. Van a descubrir en las películas el recorrido de un lugar al otro. El recorrido puede ser el no recorrido. O sea, un personaje empieza pobre y termina rico. Una casa empieza en la ciudad y termina en las razones. ¿Ven? Ahí como hay un recorrido. Una casa empieza de pita y termina pintada. Un personaje empieza bueno y termina malo. los que no la vieron 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 vean los que no la vieron la serie creo que es de excelencia y es muy buena para el trajo simbólico por los objetos sobre todo. Los ambientes también sufren esta transición pueden sufrir esta transición desde un signo positivo a un signo negativo a un signo de igualdad. Un signo puede pasar de un estado neutro a un estado neutro y capaz que entre medio pasar mil cosas o quizás no pasó nada ¿no? como todo el cine de los sesentas. El cine de los sesentas películas por ejemplo en los planos donde no pasa absolutamente nada sino que hay como un deberido de acciones son los legales. Esta idea de la posmodernidad es todo el fin de la historia. Nada tiene ni principios ni físicos. Creo que ahora ya estamos un poco por encima de eso. Entonces los objetos también los pueden usar de manera utilitaria si yo tengo un pueno entonces pongo pistolas que significan que ese duelo. Pueden hacer referencia como decíamos antes sobre espacio-tiempo o puede ser meramente simbólico. ¿Soy muy viejo? O todos vieron He-Man. ¿He-Man? Yo no iba a reparar ni más llamada. No, no. No, no iba a reparar He-Man. Miran el castillo de Greysburg. Bueno, a partir de Greysburg como dice en la foto yo creo que entendí por qué se llamaba Greysburg que es Calavera Greysburg pero tienes que ese ambiente ese objeto edificio no tiene esa forma porque sí está puesto con forma de calavera porque no era simbólico porque había habita el mal entonces al habitar el mal no está puesto porque descubre una función la función es puramente simbólica. ¿Está? Entonces podemos decir que la relación entre el texto y la imagen también puede medirse a partir de las géneras retóricas tenemos dos grandes grupos de géneras retóricas y una que sería el metalinguaje que se llamamos antes uno sería la metonimia o sea la continuación de un mundo imagínense que yo tengo un texto que dice es Rey Víctor recién llegó de la curva entonces yo dibujo un pasaje que de los bolsillos se está sacando cubitos cubitos de guía entonces yo estoy agregando una imagen que me está llamando un mundo preexistente que es el curva ¿está? si yo hablo de las metáforas entonces voy a decir que hay dos elementos que son muy distintos y que el sentido nuevo emerge en medio de esos sentimientos en este caso el texto de la imagen piensen por ejemplo que si yo pongo un texto que diga yo mira un poquito y veo un personaje que está flotando en el agua acá ¿no? entonces estoy haciendo una tesis y una antítesis con el texto que estoy diciendo la cosa y con la imagen que estoy diciendo la tesis contraria entonces si ustedes revisan wikipedia wikipedia de hecho todas las primeras retóricas derivadas de la retorinia y todas las primeras retóricas derivadas de la metáfora y las buscan en el texto porque el texto también puede aprender a seguir van a encontrar un montón de posibilidades para contar o sea ¿qué pasa si yo trabajo a partir de la elipsis? si yo trabajo a partir de la antítesis? si trabajo a partir de la temoría? cada una de esas herramientas retóricas le va a dar un camino para empezar a trabajarlo para otra vamos a ver algunos ejemplos de funcionamiento algunos ejemplos que parecen completamente literales pero que no lo son en absoluto podemos decir que la literalidad pasa por el mal humor o sea hay la palabra está diciendo que significa mal humor el conejo gigante lo vemos el conejo gigante pero pasa algo más ¿qué pasa con el teléfono? ¿cómo? no dice el mal humor del conejo gigante ¿cómo? porque está sentado al doble del teléfono sino que hay un elemento que está vinculado por el color entonces nosotros entonces nosotros monotel te vamos a linkear el teléfono con el mal humor ¿por qué está el mal humor muy lejos? porque no suena el teléfono o sea no suena el teléfono y entonces va a haber un fuera de campo otra cosa ustedes van a tener que trabajar un montón un fuera de campo que tiene que ver con el cumpleaños de tu conejo bueno lo sabemos pero sabemos que no los llaman ¿quiénes no los llaman? la familia los amigos para alguna razón será o es un jodido o se olvidaron o si alguno de cuentos está preparando una tinta sorpresa de un fino feliz ¿me entienden ahí cómo es el vínculo de una cosa y la otra? ¿no está completo? ¿qué espacios de medio para que el lector lo complete? fíjense qué pasa acá el texto nos invita a contar las cartas entonces el texto dice hay solo dos entonces uno o dos ¿no? ahí se acabó se acabó todo y lo único que hay en la imagen ¿qué más hay? hay una alimenta y hay tres plantas hay tres juncos entonces el texto completo que se forma el texto y la imagen es contamos la alimenta hay dos sobres y los juncos hay una alimenta hay dos sobres hay solamente dos sobres y solamente tres juncos ¿está? entonces ahí la imagen nos cae de algo y más información invitando a que sume elementos en mi comprensión la base está vinculando con el chico porque esto hasta lo pasa lo que pasa no puedo decir mirá tres juncos ¿está? vamos a ver cómo funciona este caso este es otro caso de lo que es preciso trepó por la carrera y el número del pico las catatúas no estaban ahí el texto acompaña al personaje fíjense que está a punto del lado del personaje más allá del texto están las catatúas todas así como acobar echadas para tenerlas red ¿está? entonces esto es Alfred Fitchcock nivel 1 el personaje tiene menos información que tiene el vector ¿está? y ahí en el texto se está vinculando metafóricamente por antítesis ¿está? que es una de las figuras naturales bien ¿hay alguna pregunta acá? bueno, sí vamos a ver vamos a ver las partes vamos a atacar por el interior por la parte de la página entonces primera cosa vamos a tener en cuenta la caja tipográfica nadie 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 en el taller puede trabajar sin la caja tipográfica la caja tipográfica implica donde va a pensar el texto implica margen superior inferior margen de corte hacia afuera margen interno ¿qué puede ser? utilizado o sea dado relevado en la imagen u oculto o sea, puede estar simplemente con una referencia ¿está? piensa y te siente la distancia de las margenes internas tiene que ser más grande que el margen externo ¿por qué? porque al libro estar pegado o cosido no se puede abrir completamente de pan en pan ¿a qué nos lleva esto? porque nosotros no podemos poner ningún objeto relevante en el medio de la página en el medio de la doble página si yo pongo un objeto central que puede ser una cabeza pues aquí siempre hace que no tiene que hacer ¿qué pasa? me desaparece la nariz me desaparece la boca mi gráfico mi ojo mi oreja y lo veo para la imagen completa si yo pongo un texto que atraviesa una pieza que se dice recuerdo cuando se entiopla ¿no? entre medio cuando yo abro y lo abro recopla no nada más no es la noche y yo ya sé que va a salir cosido visualmente ocurre también que uno puede o sea primero que lo que esté cosido las hojas que tienen la apertura completa son la del medio y entre entre los libritos las otras no es una apertura completa depende de cuantas páginas sean por lo tanto las páginas son más doblecidas entonces lo ideal es no tener elementos o sea uno puede meter elementos o hacer una buena página completa con algunas cosas que no sea tan relevante pero uno tiene que tomar esto en cuenta eh vamos a ver un poquito del modelo clásico volvemos a ver esta tarde modelo clásico es tipografía garramón cuerpo 18 yo diría que el 85% de los libros están hechos en garramón cuerpo 18 página blanco y del otro lado ilustración entonces si ustedes no tienen manejo de tipografía no se me tiren de lo que están haciendo o sea digamos que no vamos a ver un tercer año vayan a lo seguro que es página blanco y una página esa es la tradición o sea es como si tenemos un gaucho tirando el sapo vamos a decir por lo menos por lo menos estamos haciendo el problema con el sapo no sé entonces no es que ustedes de ser así o si así es lo más típico acá o sea se dan pisos casi todos los libros así y si los si los sean quedan tantos predios están en la ocasión no queremos que nosotros los hacemos unos simples como tales entonces sigamos moviéndolo los emociones de los libro y gustados generalmente no tiene número no como está acá esto porque es una combinación porque tiene muchos muchos libros se van a tener un solo libro pero no van a numerar porque no van a ponerse ay hijo no fijarte al capítulo número 20 de la página 87 y buscar la definición de el león usa todas las obras así 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 vamos a ver el libro etc donde veo los monstruos como él toma el formato clásico y lo maneja a su a su antojo arranca por lo más clásico fíjense que la primera la primera doble página es texto solo y como si una referencia a grabados en metal en una época de los libros se hacen como grabados en metal al cuadro de los dos entonces la primera es rehistoria por grabados en metal el chico se siente oprimido encerrado entonces está en un cuadrado que lo ocupa toda la página empieza a hacer lío ese cuadrado se empieza a empieza a crecer crece 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 hasta que toma todo el plano ¿no? cuando él se va del viaje la página empieza a crecer hasta que empieza a tomar la caja inferior para poner el texto ¿está? la caja inferior empieza crecer hacia abajo este sería como el otro modo clásico posterior al uso del texto más significado que es poner una caja abajo y poner una caja en la caja arriba ¿está? está de vuelta en la caja y él está haciendo la transición de uno contra el otro hasta llegar a las páginas donde él convive con los postros donde es doble página ¿está? ven como genera la composición de la página genera el ritmo del libro ¿está? cuando él ya se divirtiera lo suficiente vuelve otra vez a pasar por todas esas instancias de vuelta acá lo que vamos tranquilo que eso pasa ¿está? eh nosotros podemos igual en todas maneras hacer tipografías en manos o podemos investigar como consejo siempre está bueno trabajar sobre alguna tipografía o por lo menos como una referencia esto ya lo tenemos más estudiado fíjense que bien está usado por ejemplo lo que decíamos recién ¿cómo está usado? es un texto que continúa pero sin embargo está respetado esa mitad del libro cada vez es un libro que es cosido y sin embargo ve cómo se hace lo que dice en el medio y fíjense que tiene un texto que tiene una deuda es la misma que acompaña la composición general fíjense acá como el texto está acompañado de esa viñeta eh podríamos decir que podemos trabajar la página completa con una viñeta que esté para contenida en un marco o lo que hacemos antes de grabado como es este caso podemos trabajar con una viñeta suelta podemos trabajar con micenarios que son objetos más chiquitos podemos trabajar con articulares acá lo que tiene que hacer es trabajar todas las opciones o sea recorrer todas las opciones que encaja mejor con su proyecto gráfico fíjense que bueno acá en este caso como el espaciado está puesto con elementos gráficos que son de la misma categoría de los elementos que compone el libro este libro no recuerdo cómo se llama totalmente pero es de la editorial HIDIUM que es una de las mejores editoriales que es francesa que es una de las mejores editoriales otra clásica es descomponer en varias partes para mostrar una acción esto es un modo para cuando yo tengo un pedacito de texto que tiene varias acciones contar las diferentes acciones dentro de la misma doble página porque si ellos prefieren una doble palabra de la primera serían cuatro páginas y la puedo resumir en una sola entonces ahí se trabaja con esa danza y después se va a hacer dentro de las páginas una cosa que empezó a ocurrir bastante más seguido cada vez es que el lenguaje del cómic empieza a mantenerse dentro del libro algo entonces van a haber un montón de libros en donde los personajes dicen en su propio texto como si fuese un lobito del cómic fíjense que es jugada a la composición no es una composición habitual del libro algo saliendo de la tradicional que vivimos antes ¿no? y sin embargo como pueden ver hay una caja tipográfica hay un límite de la imagen y sin embargo ese límite es traspasado por los cuerpos acá se ve el uso de misceláneas acá el uso de capitulares y el uso de misceláneas también en esto decorativo de vuelta la composición del texto no es lo único sino que ¿cómo empieza a jugar esos elementos gráficos dentro del plano para construir esto? y vemos la interpretación que no está a fondo completo sino que está en linea y hay producción de color también el acento de cronomatopeyas nos puede servir para generar ritmo en el texto ¿está? que es una cosa que es súper útil para poder contar fíjense el recorrido de la página una cosa muy importante que nos la contó un ilustrado que vino acá a dar una bolita con un par de horas atrás MIGI como se llama en el ilustrado M-I-G M-I-G es un buen ilustrado que se indice y él nos contó que uno la doble página siempre la tiene que ver funcionando como página o sea las doble páginas tienen que funcionar tapando la mitad de cada una de las otras y a la vez funcionar como una doble o sea que tiene ese doble requerimiento que funcione como páginas de las horas que haya su qué pasa si yo no pongo información en una página bien vacío inútil entonces si yo pongo elementos que me complementen voy a estar contando más aprovechando ese espacio fíjense que acá si yo veo solamente esas páginas están súper bien compuestas pero a la vez me genera un ritmo de lectura de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha una cosa que es súper súper importante es el ritmo en cuanto al punto de vista fíjense que acá tenemos un plano general lo que sería como un plano medio un plano detalle ¿está? un plano abierto entonces dentro del libro nosotros podemos componer con nuestros personajes y con nuestros contextos de la misma manera que componemos para esa materia que ustedes cruzan que pueden ser expresivos entonces la materia de infección es una materia de integración donde ustedes tienen que aplicar los conocimientos que tienen tipografía los conocimientos que tienen de medios los conocimientos que tienen de diseño de sistema de color de todo entonces es una cosa súper importante que no pueden dejar de tener en cuenta otra cosa que es importante es que no solamente vamos a trabajar con imágenes ópticas como puede ser de algún lado sino con imágenes de novedades ápticas que tienen que ver con una concepción más de una imagen de lo que sería algo al tacto o sea una cosa está después de la otra y después de la otra y después de la otra y también simbólica como uno como hacían los egipcios como hacían los chicos uno ordena los elementos de la composición por importancia por relevancia dentro del sentido por orden de lectura y eso implica que yo no entienda qué es lo que está más adelante qué es lo que está más atrás o sea que no estoy componiendo una escena sino que estoy componiendo una imagen una imagen que es imposible de fotografiarse entonces siempre tengo los buenos recursos lo que tiene la fotografía es la profundidad de campo la profundidad de campo implica que yo puedo tener un montón de niveles dentro de mi plano este es el trabajo de un gran y de otra persona más fiel Parrish desde el primer siglo quiero que cuenten las capas vamos a contarlas el hombre capa 1 la serpiente capa 2 los árboles blancos capa 3 los árboles grises capa 4 los bosquecitos están en la grande capa 5 la montaña de atrás capa 6 el castillo capa 7 las nuestras el castillo capa 8 fíjense que las últimas 4 capas están en un noveno de la composición ¿lo ven eso? o sea cómo se puede aprovechar este espacio para poder preguntar profundidad de campo veamos un ejemplo es alucinante es una cosa sorprendente un recurso muy usado es poner elementos por delante de los personajes para ganar capas uno o dos uno o dos capas antes de los personajes poner la acción y después seguir haciendo las capas yo les recomiendo que por más que sea una imagen táctica como vimos antes acá que tengan por lo menos cuatro niveles de lectura cuatro jerarquías distintas acá tenemos los personajes tenemos los aviones tenemos el sol en los edificios tenemos las visas y tenemos los números y tenemos la textura de fondo o sea tenemos siete capas distintas de jerarquía de la imagen entonces no hay imágenes con dos puntos de jerarquía o sea el personaje y fondo aproveche la jerarquía para contar ya sea en el fotógrafo como en lo activo profundidad de campo vamos a ver vamos a ver las opciones que tenemos con las respiraciones las respiraciones pueden ser una distancia completamente ajustada o sea que sea más climática que no necesariamente estén agrando piensen en esto como si fuese la sala de espera de que nos cuenten el libro está como cuando vien cuando entrabas al teatro al cine está todo afirmadito y hay una textura que dios sabe quién es eso ¿no? estrellas son como los super apelados conectivos ¿no? los camisadores porque ¿quién lo dice? no sé no sé no sé otra posibilidad que queremos ver como esta es como la climática cedemos con los personajes un poquito pero no más que nada la climática también podemos en este caso pasar presentamente lo mismo se vuelve un poquito en la partida pero esto lleva el evento también podríamos recuperar enciclopédicamente los elementos para componer el libro objetos personajes situaciones todo lo que se llama la super redactoria este es un libro que se llama algo así como el dinosaurio no quiere dormirse entonces se muestran todos los dinosaurios y cada vez cada uno de los dinosaurios cada uno de los dinosaurios que hace el dinosaurio hace un libro un libro mejoras y se cansó ¿no? también se puede usar para presentar el personaje ¿no? si lo usamos para presentar el personaje gráficamente tiene que estar en un nivel mucho más liviano funcionar como una textura ¿no? como un pata es posible ya conocemos al personaje ya sabemos que es miedoso ¿qué va a servir? ¿qué es un motivo? ya vemos un montón de cosas que son conceptos que vienen atrás de esta imagen acá hay verdad si decatas algo de los personajes que van a participar y un montón de formas que aparecen en este caso que son una matropella el ruido que van a pasar los personajes después de la acción también podemos por ejemplo situar y ubicar temporalmente en el espacio-tiempo ¿dónde se va a desarrollar la historia? es muy común que se utilicen mapas como decíamos antes en el caso de todos que uno ve el mapa en las guardas de la comunidad de la niña en tu lugar este se ve un mapa casi uno entiende después a dónde pasa esto pero por ejemplo sabemos que esto ocurre en Mississippi de año 30, 40 en Estados Unidos con los tiradores que se han recordado sabemos que esto también ocurre en los principios o finales del siglo XVIII en Estados Unidos esto ocurre en Venecia ¿no? esto es una ilustración de Martin y Alice Progression que son dos grandes historias que está bueno que los tengan en cuenta también puede pasar que esto a nivel anecdótico porque las guardas sirvan para unir o para vincular elementos en los distintos libros de una misma colección yo tengo todos esos elementos que me funcionan en este caso para unir los Golden los Little Golden Books que es una colección histórica de Estados Unidos con respecto a lo que se trabajan todos los animadores de Disney más que grandes los trabajadores de los años 50 como Rocha Skerry o como se va a hacer Matthew Progression Marie Blair Jerry Miller o sea tanta cosita toda esa y bueno vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto de manera real o sea cómo le viene a servir al reto este libro se llama Cuidado con los hombros ya vemos cómo la tapa nos mete en escala ¿no? ¿cómo son los hombros? grandes porque no entran por la puerta de la puerta y que quieren hacer los hombros? quieren comer fíjense acá en el agua como uno no es que han jugado los gigantilos vienen los hombros fíjense que elige la organización del formato clásico sumándole una capitula y una recelaria de la sopa lo hice fíjense como trabaja amarillo naranja negro y se convertieron en el fondo. Todos están trabajando de una manera. Parece la sube también. Bueno, ¿y qué pasa? Desde que se unieron todos los chicos la realidad misma. Entonces, fíjense cómo, en este caso, las respiraciones nos están mostrando como parte de la narración de lo que quiere contar. Ahora, yo lo que pido, por favor, que si no hay que ubicar el cielo, eviten el efecto sexo-sentido. ¿Vieron ese tipo de películas donde pasa, pasa malo, pasa malo, ahora devuelvo todo el dinero? Porque estaban todos muertos. Eso, para nosotros, es un bajo. Entonces, finalmente, esto lo hablamos ahora para tener un momento de retomar a la vuelta del libro. Todo lo que estamos hablando, pero ahora, que pasa en la vuelta, va a tener esta volatilidad porque se murió. ¿Verdad? Pero sí van a aprovechar estos propulsos para jugar. ¿Verdad? Bueno. El libro sin portadilla. Aunque es larga, es la única vez. Portadilla. ¿Qué le vamos a dar a la portadilla? De vuelvo, va a ir el título, los autores, va a ir la editorial. Se suele incluir una escena que puede estar por dentro del reloj o puede estar por fuera. O sea, puede ser diegética o extra-diegética. Diegético significaría que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una película y entonces ¡tup! Ese ruido es diegético. Está dentro de él lo que hacen los personajes. Si mientras yo estoy haciendo este ruido, hay una música que va a hacer ¡tum! 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 O sea, ese sonido es extra-diegético. No está producido dentro de la misma del mismo relato. ¿Se quiere ver la diferencia? Entonces, las imágenes que acompañan a la portadilla pueden ser diegéticas o extra-diegéticas. Acá en este caso, le voy a decir que son extra-diegéticas, porque no tienen que ver con los personajes de la narración, sino que es como la portadilla, como la guardas, un mental en el que se encuentran en sintonía. De vuelta, a partir de... Esto es lo que sería la portadilla clásica. Van créditos también en línea, es otra parte. Viene de... Sendback viene a romper la portadilla clásica y mete la acción. Más importante, dentro de... Ya está como... haciendo un preview, un... un avance, sería el avance de la película, pero está metiendo dentro de la portadilla. Entonces, uno, apenas abre el libro, ya se encuentra como... el personaje malo que el de Max y todo. Y fíjense que ya la composición es distinta a lo que uno está acostumbrado a... a ver las portadillas. Fíjense cómo está usada la función de la lingüística. Acá, el mono, que es el personaje, que es el mono con... buenísimo título, el mono con el cinturón de herramientas, muy activo, muy mal dibujado porque es muy activo libro. El mismo mono es el que está construyendo los títulos. este es un libro, es muy clásico, también en las películas. Y... pasa algo en la escena o pasa algo en el final, ¿no? Yo no sé. ¿Qué es algo que no hacemos, que no podemos hacer adentro? ¿Qué es? Poner un personaje en el medio. Por ejemplo, vamos a buscar uno con un personaje en el medio. Bueno, esto, un personaje solo en el medio de la página. Este tiene una línea evangente, o sea, que no compone, tú solo aprendes. El título mejor, que siempre está arriba. Porque si no está arriba, la batera no se ve. ¿Está? El título grande. Tiene que estar el nombre del autor, el escritor, y el tín, y el nombre del ilustrador. ¿Está? En este caso, ¿qué ocurrió? En un momento, los ilustradores se empezaron a... eh... o más de moda, entonces, subieron los derechos. Ustedes saben que, por porcentaje, 5% de la ganancia del libro va a parar el autor, y 5% va a parar el... ilustrador. Entonces, buenísimo, cuando uno ve, ilustrador y autor a la vez, pues se llevan el 10%. ¿Está? Los autores más famosos son los que ustedes adelantan por un 20, un 30. Entonces, ¿cómo es lo que se maneja? ¿Cómo van a ver? No se van a poder ser chicos haciendo libros ilustrados. Salvo que, eh... sean muy exitosos, y no dejen de editarse. O sea, que tengan tanto valor, que no dejen de editarse, dedicarse a lo largo del tiempo. Eh... El otro... el otro turno, vamos a decir, no sé si se llevan el turno de los libros al Estado. El Estado compra libros por cantidad de 20.000 unidades, entonces, si a ellos nos dan 40 pesos por libro, dividido por 20.000... ... ... ... ... Eh... Bueno, vamos a ver una cosa con las capas en general. Puede encontrar un personaje de valor múltiple, puede encontrar un espacio de manera múltiple, tiene que tener impacto, tiene que tener realidad. Asocien la capa, no con el interior, sino con lo que sería con un afiche de película. ¿Está? O sea, tiene que tener ese impacto. No tiene que tener un impacto de historia, tiene que tener un impacto de una afiche. de vuelta, el libro está medio de la trama cultural, entonces, cuando yo veo la trata del libro, entiendo de qué estoy hablando. Por ejemplo, en este libro entiendo que es un libro clásico, pero que tiene alguna tontería de problema de eso. Está repitiendo a los trabajadores de William Morris, a los tribus de William Morris, a la tipografía inglesa, pero sin embargo, tiene como otras cosas más que se agregarán. Entonces, un libro clásico, pero bueno, algo más. Esto, por ejemplo, traemos un libro completamente moderno. James Flora, que es conocido como Jim Flora, que era el historial de los encuestos. Esto era todo el movimiento cubista, que lo sabe llevar a la ilustración. Buscar atención narrativa. se puede repetir una imagen del interior de la etapa, pero tiene que ser realmente narrativa. Fíjense, toda la información que le podemos sacar a esta etapa. El techo está en rojo, no hay que decir que hay acción, ahí, peligro. Los monos están con las bananas, porque están en lugares bastante particulares. No, son muy sexuales. La nena es inocente, esto, perder su inocencia. El carro de azúcar se cayó, se acabó la dulzura. No, hay como un mono metido abajo de lo que funcionaría como espacios como pollera de la nena. El mantel funciona como pollera. Eh, estás todo malo. O sea, ¿cómo se llamaba? ¿el portero? ¿el portero? ¿el portero? ¿el portero? ¿el portero? Bien, ¿no? O sea, vete fuerte el portero, ¿no? El nombre de tu trabajo cuando el personaje es más conocido que el título. O sea, acá es más importante Verónica, este es Roger Gouassin, un gran ilustrador también francés de los 50, no? ¿no? ¿no? Este es el terroir, que es una posición no tradicional pero el texto a los costados, un llamado a la gráfica de la ilustración la silenografía. El texto incorporado dentro de la ilustración eso sería como otra posibilidad. La tipografía de diseño más fácilmente para el proyecto sería otra posibilidad de texto. Que el texto y la ilustración sean una sola cosa, hacia arriba hacia arriba ya no podemos despegar el texto de la ilustración. Semantizar el texto que se haga como el pan de texto de la otra tapa está funcionando como una luna un planeta y los personajes están funcionando como letras. La semantización de los objetos también es otro camino para poder relajar. En las tapas también puede incluirse las cucarbas las cucarbas se ponen como el bovino cuando ganan premios. Este libro de Ezra Jackkins uno de los juegos ilustradores negros o de color como se dice en el premio es un gran ilustrador se dan un premio cálmico que es uno de los premios más importantes de la ilustración. se podría poner cualquier otra cosa que sea importante para la historia ¿no? De los autores que Batman 1 o Batman 2 llega Batman 4 o sea el aburrimiento de la historia con un afiche con un afiche Contratapa la contratapa un texto sobre el texto sobre el texto sobre el texto o sobre el autor o sobre la realización de por qué la literatura empezó a poner eso el código de barras va siempre en nuestro caso va a ir el logo del cártel también el logo del cártel va en la tapa no se olviden de diseñar el lomo ¿eh? el lomo ya está ahora el lomo tiene otras significaciones eh como yo me dice papas pero el lomo es una cosa muy importante y lo que hay que tener en cuenta es cuántas páginas va a tener para que el lomo sea acorde pongan en el caso así se va a tener 30 páginas ¿no? eh después van a poder completar con rojas en blanco el propósito del libro eso lo volvemos un poco más adelante fíjense de vuelta como si uno pone el tabla o sea, hubo una tapa y la otra tapa una o la otra se forma algo se forma un relato lo que decíamos anticipé a un niño para generar su nombre entonces hay un relato en esta etapa y otra etapa se puede poner página web se puede poner la marca editora grande ¿no? como sería el grupo de clarín ¿sí es cierto? se pueden poner digits de las editoriales de encendidos times todo lo que sea así continuito ¿no? cuando estés adelante ¿no? de vuelta puede ser continuado un solo dibujo pero siempre tienen que crear una sola cosa esto se lo pongo como una referencia simplemente ¿por qué? porque pasa mucho que dice que pasa mucho que dicen ustedes que salen a la misma hora dicen me muestro si a mi señora por un pli de ocho años y me muestran un dibujo que es tipo, no sé, Olivia, o tipo pipa pipi Entonces yo digo, es un cumpi de ocho años, oye, cuidado, estás fumando un porco, ¿qué fue eso? Se toco, se toco, se toco, a mí sin ver, es un madre que sepa, no sé si vos decís, adiós chico Pero por lo menos, todos los amigos están leyendo Harry Potter, leyendo poesía, no sé, loco En la escuela, ¿no? En la escuela, en la casa, los padres, los compañeros Entonces, simplemente esto a compararnos con los mayas Yo esto lo saco de Amazon, y pongo los terceros de bebés de cero a dos años Put My Moon, que yo creo que es mi libro favorito, ilustrado por Tony Hawk Este es un hermoso libro, que es el cartonero Fíjense el tipo de código, bien colorido, bien bold, el tipo de dibujo, bien pictográfico Las capas son geniales todas, los libros son muy, muy buenos, ellos se los siguen todos Ellos tienen la librería de ingreso, SBS, están todos estos libros, uno no sabe qué están Ellos no saben qué están, yo me he peleado con ellos Ellos no saben qué están, ellos se fijan en la página, voy a buscarlos Muchos libros de hacer caca, no, en el tercero de los años, muchos libros de hacer caca La caca y yo me abrigan la caca Cómo me saco del perigo la caca, etc. Hay gusanos si es mi caca Escola Tick es una gran editorial de libros más chiquitos, ¿sí? Eric Carlos también es un gran editor muy, muy conocido Fíjense qué pasa a la mesa 5, personajes de la tele, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Hay diálogos en la televisión y en los libros álbums ¿Por qué? El grájalo, después es un dibujito Pete Decah le viene a hacer como un libro y después es un dibujito Entonces, ¿quién es el TED cuando hace un libro álbum también tiene opción a que esa editorial venda muchos derechos a partir de licenciarlo para más televisión? Es una muy buena salida para los otros, los ilustradores Yo he hecho también propuestas a mi diario que me prometo de llamarme todo No pasó nada de verdad, pero bueno, no lo pude ver, ¿no? Lo que no pude, estaba muy mal, eso, nada, así ahora, no voy a intentar eso O sea, no faltaba mucha mierda, como me dicen Así que me va a decir que me devicaron el libro Para todos vosotros que estudiamos el educo que estamos bastante clasados sobre el tercer mundo Todas esas opciones de trascender por nuestro trabajo, que existen, realmente Si uno no se puede ver mucho, trabaja mucho Fíjense que también son propuestas que tienen mucho desviado, desde el gráfico, desde el color, desde las formas de los personajes, desde la pregnancia del personaje Este es el último nivel del ser de plantas de morir, fíjense el impacto que tiene esta etapa ¿Y qué libros ven los más grandes de 6 años? Y bueno, ya empiezan con Harry Potter, Whitewood, ¿conocen a Carson Ellis? Busca el lado de Daniel, ¿sabes? Escribe el marido y ella es el otro En poesía se dice, Jerry Silver es un ejemplo, que es lo que tiene que seguir con las películas O sea, como que ya tiene otro código de los chicos más grandes Ya dice, va mamá, no sé si tienes, va mamá, ¿qué pesaba? O sea, ¿cómo estás? No, ya están en la otra Ah, tu mamá, ¡te deja mi foto! No, 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 no... No todo así Bueno, ya vimos un libro por una cámara, por una de vosotros Ahora estamos hasta rato, así ya sé Empezamos un libro que dice una categoría, la llamada María de la Verona Y disfruté mucho la causada de ella Porque se metió con un montón de materiales y fotografías y tengo cosas que complicaban Y creo que usted ganó una mención en el concurso del Vives en el pasado, así que por eso también está bueno. Traerlo a mostrar algo y... pasa tarde. Eh... Yo le llamo a Fijadoras. Maquetas allá haciendo la balza con vestiditos cosidos por ella en la mano, con objetos en contraste, mezclados por los objetos. Estamos en claro que esto es una entrega de nubes con sus limitaciones también. Con sus limitaciones y con sus cosas buenas. O sea, por ejemplo, un poco de color, se podría reforzar el color de la data, por ejemplo. Las retiraciones, portadillas y créditos. Estuvimos trabajando, aunque no parezca, las fotos las hizo, cada clase traía fotos distintas. Porque íbamos hablando de lo que tenía que ir mirando las fotos. Trabajó los textos para que vayan acentuando. Todas las cosas que estuvimos hablando antes, están todas fuerzas acá. Estas imágenes la hicieron 20 veces hasta que quedó como ya quería. Que el humo sea, esos objetos, que tengan el color que tengan. Casi, o sea, hay un poco de retorno de fotografía. Casi todo por la foto misma y ella sacó. Después está colorigada, no el propuesto. Hay mucho del trabajo de composición de Salcelana en la foto. El tamaño del libro era más o menos unos cuarenta por treinta. O sea, era una propuesta que lucía bastante bien, un tamaño grande. O sea, jugarse con una propuesta a partir del tamaño, a partir de formando distinto. Hay unos libros de Peter Cooper, que son los mismos, que son torcidos, que tienen agujeros de medios. Hay un montón de variantes que uno puede generar para el proyecto gráfico para que el proyecto sea realmente interesante. Y además tenían sobrecubierto. Nos estaban entera, entera y con sobrecubierto. Bueno, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.